Y está esperando Lucas, no a la materia, sino al ente o al espíritu que es el que va a reunirse. Y va con lo que quiere estar en el tiempo. Y allí no voy a estar trabajando ni aguantando a Lucas que está en la guía y ahí tengo en otro plano. A mí no me convence.